Este es un seminario muy importante porque hoy se reúnen una jornada de trabajo de todo el día, los responsables de todas las áreas de compras, de tecnología, de contrataciones, de personal, de presupuesto del Estado, para implementar un conjunto de iniciativas que se han hecho en épocas recientes por expresa instrucción de la Presidenta, que tienen que ver básicamente con darles más capacidades de gestión, más capacidades de administración al Estado, en áreas muy importantes como son las contrataciones públicas, como es el manejo de los recursos tecnológicos, como es un conjunto de cuestiones que le permitan al Estado recuperar capacidades técnicas, administrativas y de gestión, y poder gestionar más y mejor, que es lo que nos pide todos los días la Presidenta. Estas nuevas medidas que tienden a aprovechar las capacidades operativas del Estado, aprovechar la sinergia que el Estado puede tener con Aerolíneas Argentinas en este caso, con YPF Nacional, con el propio Banco Nación. Es inimaginable que gran parte de la Administración Pública Nacional no cobre sus saberes a través del Banco Nación. Esto es lo que tenemos que corregir, esta es la instrucción de la Presidenta y en eso estamos. Administrando, yo creo que, insisto, lo que hay que concentrarse es en administrar diariamente los recursos de la mejor manera para que los objetivos que persigue el Estado lleguen a la gente. Y este nuevo mecanismo de contrataciones públicas que estamos implementando hoy, también lo que significa es aumentar la eficacia y la transparencia en las contrataciones públicas. Eso es muy importante decirlo, porque justamente lo que significa es que el Estado pueda comprar de mejor manera, ser más eficiente en el manejo de sus recursos y aplicando un conjunto de tecnologías, como son las tecnologías de la información, que nos van a permitir sumar eficacia, agilidad, transparencia y también apuntar al desarrollo sustentable. Por eso este nuevo régimen de compras también incentiva el trabajo nacional, el trabajo argentino, el cuidado del medio ambiente, el cuidado, obviamente, de la fuente de trabajo. Es decir, un conjunto de cuestiones que hacen a que todos los días podamos trabajar un poquito más y un poquito mejor en el funcionamiento. La semana entrante va a convertirse en un hito importante que es terminar con la última cuota de lo que implicó el corralito para la Argentina. Me parece que tratarlo únicamente como el pago de un instrumento financiero es no darle el sentido que realmente tiene, que es recordarnos a todos los argentinos que estuvimos en el año 2001-2002 atravesando una crisis social, económica importante y que este gobierno ha ido reconstruyendo los tejidos sociales, nuestros tejidos productivos, de tal manera que hoy estamos en condiciones de, como decía el jefe de gabinete, enfrentar lo que es un mundo adverso de una manera tal que nos permita seguir apostando al crecimiento, apostando al empleo y que Argentina pueda seguir creciendo de la manera en que lo viene haciendo. Hoy estamos a punto de terminar con nada más y nada menos que la herencia del corralito. Recordar que en el año 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, se encontró con un Estado prácticamente destruido, un Estado en el que circulaban 14 cuasimonedas, empleados públicos que cobran cuando lo cobraban en esas cuasimonedas, con las agencias públicas destruidas, muchos organismos públicos no sabían ni la cantidad de empleados que tenían, no había ninguna compra de tecnología, no había ninguna incorporación. Estar hoy presentando estos avances, estar hoy teniendo un sistema eficiente y público del manejo de los aportes de todos los trabajadores argentinos, habiendo recuperado nuestra empresa de bandera, lo que significó YPF, lo que es hoy el Banco Nación, un banco que estaba prácticamente quebrado en el año 2003 y que hoy es el principal, lejos, banco argentino, con una capacidad y una eficiencia que todos pueden corroborarlo todos los días. Creo que nos tiene que hacer muy bien y hacernos sentir a los argentinos que estamos haciendo bien las cosas y que obviamente tenemos que trabajar todos los días para seguir cuidando y incrementando ese camino.